un saludo tengan todos amiguitos de retengando con la pampara prendida de mamá que vende si andamos culo andamos en top 5 de la historia ya que se usa mucho mucho ya que martini habló desde el vídeo lo tienen por arriba hoy les traigo a álvaro morales que hace tiempo él hizo un top 5 de la historia y este es bueno mi gente vamos a reaccionar directamente a él vamos a ver qué es lo que trae qué es lo que no trae empecemos número 5 johan cruyff aquí está el holandés johan cruyff exquisita técnica individual y habilidad polifuncional y multiposicional mente maestra para leer el juego campeón en holanda españa en la champions y en la intercontinental tres veces balón de oro y estrella de la revolucionaria naranja mecánica número 4 don alfredo de estefano un todo terreno revolucionario para su posición precursor de lo que hizo después cruyff 7 ligas españolas 5 champions y estrella de un madrid de época como el macho lo fue también número 3 aquí ya ven en los buenos en leonel leonel andrés máximo goleador de la liga española y fíjense ustedes fíjense ustedes que quién es más hater de quién ustedes han visto que álvaro morales muy 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 hater de messi muy hater pero el compañero martini no es que sea no es que lo diga tan abiertamente pero en su cara se le ve que es hater pero no lo dice como lo dice abono morales que dice abiertamente que es hater de messi martini a diferencia es hater de cristiano pero en la sombra porque sabe que es periodista porque sabe que tiene la doble moral y él no pone en su top 5 a cristiano ronaldo para hacer daño pero mira con todos los haters que es abono morales de de messi él lo mete y en el número 3 exactamente en el mismo número donde lo pusiera yo seguimos títulos en champions una habilidad endiablada aunque para mí predecible siempre intenta la misma y le sale ese su éxito pero desaparece en momentos importantes no ha podido cargarse a su selección y ha estado arropado por la mejor generación del fútbol español que sin él ganaron una copa del mundo la cual no tiene el número 2 ay mamita pelé fue mucho tiempo el mejor de la historia un jugador que a diferencia de messi tenía maestría absoluta con las dos piernas no sólo con una con las dos y al igual que el argentino medía menos de 1 75 pero pelé si cabeceaba más que alabarlo voy a explicar por qué no lo pongo en la cima al igual que messi siempre estuvo rodeado de grandes figuras en santos se acuerda normal pepe mengalvio en el brasil del 70 el scratch euro contaba con cinco grandes dieces y en el mundial de chile cuando se lesionó garrincha tomó las riendas y la ver es verdad son una cosa que la gente no no nunca dice de pelé pelé un grande para mí también está en el top de la historia yo lo pusiera ahí también si hay que hacer un top porque yo no hago un top pelé en el mundial donde seleccionó pelé seleccionó creo que en el primer partido del segundo no recuerdo bien y de ahí para allá garrincha ganó el mundial él solo con los amiguitos que tenía de retenga y que brasil era una súper selección da pena lo que se ha convertido brasil hoy por esta pero pena no lo siguiente seguimos de amarela ganó con él o sin él sus equipos ganaban el número imagínate imagínate que con el número uno pusiera maradona el pusiera cristiano como quedaría este vídeo se hubiera hecho viral hace mucho tiempo no se hace viral porque puso a quien don cristiano ronaldo dos santos a ver uno para mí ya venimos después de discutirlo con los compañeros cristiano ronaldo gran talento para un tipo altísimo casi mide dos metros lo que no es común en la inmensa mayoría de futbolistas con esta estatura lo hacen defensa uno máximo goleador de la champions y del madrid multiganador de balones de oro y cuando ha tenido que cargar con equipos de muertos lo ha hecho con su gran mentalidad como con su selección impredecible talento en ambas piernas evolución de ser un volante con 400 goles a centro delantero ya metido 200 y fue un éxito no me alcanza el tiempo para seguir con él se preguntan yo sé que se preguntan por qué no pongo a maradona el que dado paje es un tramposo y el que dado paje no lo podemos considerar dentro de los mejores usted considera a tarry bonds arroyo clemens con algunos tecnicismos por supuesto a álex rodríguez a lance amstrong los mejores en su disciplina cuando dieron dopaje la guada en una de sus cuatro divisiones de dopaje están los narcóticos y en la sección s6 explica las ventajas porque en el 92 dio dopaje por bueno mi gente ahí tienen el top five de los amiguitos de retén de a para poder siquiera comparamos con el top 5 de de maldini bueno el top 5 para maldini era maradona messi pelé griff y di stefano y después que metía el a ronald de nazaro que lo que no lo quería meter qué diferencia hay mi hermano con el top 5 de álvaro morales que metió a cristiano pelé messi di stefano y johan kreif y no metió a maradona porque dice el que dopaje para mucha gente para ahora es un dios en argentina pero yo me voy por la vía también bro de si alguien dado pin en alguna vez momento de su carrera un día para mí se cae el ídolo si cristiano algún día doping en una de las tres champions que ganó para mí se cae el ídolo porque porque eso va a ser trampa y algún día y algún día verán la historia con messi cuchitini la verá así que mi gente se está el 5 para paro por ales explicadito y el 25 de maldini compadre para que tú veas unos ultra heites de messi unos ultra messi de cristiano uno lo demuestra el otro lo dice en la sombra pero miren como uno mete a messi en su top y el otro le hacen feo para solamente coger like para coger dislike que es el máximo vídeo con más del like creo de la historia del fútbol de youtube es de martini increíble lo es ese pelagato pero bueno la vida de los pelagatos es así de autor video este mi hermano recuerda darle like suscripción y ron ron rompe la campana mi hermano siempre rompe la siempre rompe la bien duro y bien sabroso si quieres mi top 5 histórico mi top 10 histórico déjalo ahí abajo explicadito o si quieres lo hago con con clasificación déjamelo ahí abajo si quieres el top 10 o top 5 mío de la historia si este vídeo ya dos mil likes te lo hago bendecidamente bendecido recuerda hermano que ahí abajo está la membresía para ser miembro del canal y también está las redes sociales con internet facebook twitter y la página web que no sirva de los automáticos no es boom bye bye